Quiero 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 La magia de tu boca Bailar en tu universo Ser tu pensamiento Y locura en cada momento Quiero Ser esa vitamina Que te suena y domina Quiero ser yo La que tus latidos provocan He guardado mucho tiempo esas ganas de amar Para guardárselas a quien las supiera cuidar Que me comprenda Y que me atienda No permito que nadie sueños me venda Día y noche tu mirada estoy soñando Mi cuerpo y mente te están llamando Mándame a una señal Sé que tú eres real Quiero La magia de tu boca Bailar en tu universo Ser tu pensamiento Y locura en cada momento Quiero Ser esa vitamina Que te sana y domina Quiero ser yo Que tus latidos provocan Capellón 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 Quiero La magia de tu boca Quiero Bailar en tu universo Ser tu pensamiento Soy locura En cada momento Quiero Ser esa vitamina Que te sana y domina Quiero ser yo La que tus latidos provocan La que tus latidos provocan Oh 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 Oh